Hoy he pedido a mamá que me ponga una de sus mascarillas y he escogido la del oso perezoso. Esta mascarilla tiene un olor muy agradable y me ha quedado muy bien, ¿verdad? La hemos dejado por 10 minutos. Luego mamá la retiró. Me hizo un masaje y he quedado así de bello.